Sí, 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 el reverendo. No, pero el de verdad lo tenemos en línea. El de verdad lo tenemos en línea. El Kiko, el gran Kiko. Qué pena en el nombre de Dios. El falso puede presentar al de verdad, si quiere. Sí, buena, estamos en Blog Deportivo, el programa número uno de la radio en la tarde en Colombia. Y aquí está mi doble, el profesor Kiko Barrio. ¿Cómo está, mi hermano Kiko? El original. Chufo, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo le hablas? Bien, queriéndote mucho. Ahí te dejé mucha Biblia, mi querido hermano, y te quiero mucho. Oiga, compadre, muy bien, ¿cómo anda? Hombre, yo también lo aprecio y lo quiero mucho. ¿Cómo anda todo, hombre? Vamos firme para mañana, ¿no? Me cargaste en el estadio Atanasio Girador. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Envigado, que teníamos ahí a James Rodríguez? Teníamos a Ormide en Madera, ¿te acuerdas? Claro, claro que sí. Profe Kiko, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, bien, Javier, bien. Aquí muy motivado, muy contento. Estamos por acá, por Bucaramanga. Ya. Por la ciudad bonita. Cuéntanos la historia. En el 2007 fue la última victoria de Colombia y James jugaba en la primera vez con el Envigado. Desde ese momento James tenía ya una marcada influencia en los equipos donde jugaba, ¿sí? ¿O era simplemente un proyecto en ese 2007? No, James, a esa edad, a una corta edad de los 15 años, en ese Envigado año 2007, pues James fue titular de ese equipo y obviamente era uno de los jugadores importantes, fundamentales en la estructura de ese Envigado 2007. Lógicamente nosotros contábamos con una nómina estelar, pero eran muy jóvenes, eran muy jóvenes. James Rodríguez tenía 15 años, Dorlán Pabón tenía entre 16 y 17. Giovanni Moreno creo que estaba entre los 18, 19 años. Giovanni Moreno, Jairo Palomino, era otro chico interesante. Estaba también Elvis Perlaza, que creo que está vigente, Elvis Perlaza con el Santa Fe. También estaba Jorge Aguirre. Estaba Jorge Aguirre. Estaba Moreno, Moreno, claro, Moreno. Moreno, creo que Moreno, creo que Moreno, el que está en Córdoba, por allá en Córdoba. Jaguárez. Jaguárez, está en Jaguárez. Jaguárez. En esa época uno podría decir, qué mano desconocidos, pero con el paso del tiempo todos fueron triunfadores y tuvieron carreras prolongadas. Tanto así que, fíjese, James sigue siendo hoy para la selección colombiana un dependiente, el seleccionado colombiano de James, porque eso no lo podemos ocultar. Pero en esa época, ¿y cómo hacían para sacar tantos jugadores como salían, Kiko? Así es, Javier, como usted lo acaba de reseñar, hombre. Eran un poco muchachos jóvenes con mucho talento, pero desconocidos. Es más, yo para el segundo semestre yo me traigo a la Pelusa Orrego. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un par de jugadores experimentados. Entonces me traje a la Pelusa Orrego y me traje a Henry, el Diablito Hernández. Para allá los llevé, llevé experiencia porque el equipo era demasiado joven y en esa oportunidad el equipo que era para vencer era el Unión Mandalena de Santa Marta, que tenía un equipazo, tenía el Unión Mandalena en equipo y estructurado con gente de experiencia, gente experimentada y con más recorridos y eso. Nos costó mucho, pero al final, fíjese cómo es la cosa, a nosotros nos tocó pelear, la final fue contra el Bogotá. Contra la Academia, profe. No, Bogotá no, estoy, no, 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 tuve un pequeño lazo ahí, yo creo que un equipo que jugaba en una cancha sintética ahí en compensar, algo así. La Academia Fútbol Club, profe, que jugaba en la cancha de compensar, sí. La Academia tenía un equipazo también, ese club, esa Academia tenía un equipo experimentado de buenos jugadores. Claro, Kiko, con el paso del tiempo, pues todos sabemos cómo cuajó James Rodríguez, pero lleguemos al día de hoy, o mejor proyectémonos al día de mañana con el partido frente a Argentina. Mira, hoy nos estamos preguntando, ¿está James para jugar a las altas revoluciones que exige un rival como Argentina desde el inicio? ¿O usted cómo lo ve? ¿Qué nos puede aportar en esta necesidad de tener luces de cuál puede ser el equipo de Colombia mañana frente a los campeones del mundo? Bueno, tenemos que empezar que si se da la oportunidad que James juegue, porque hay que decirle a la gente que él trae, ¿cuánto tiempo lleva? Casi dos meses. 55 días, 50 y pico días después de que terminó la final. Sí, sin mucha participación en cuanto a partido y obviamente eso contrae que, pero James es un tipo inteligente, es un jugador extraordinario, que es un gran pasador. Yo creo que Argentina, yo lo vi, o sea, Argentina es una cosa, hoy, 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 estoy hablando del partido pasado de Argentina, vi una Argentina muy dinámica, con mucho más dinámica en el partido contra Chile, lógicamente porque tienen un jugador como Messi, que es el que le da la pausa, ¿cierto? Es el que le da la pausita y eso, y la tranquilidad, pero yo vi un equipo muy dinámico, de todas maneras, yo creo que nosotros con James Rodríguez vamos a tener más juegos, o sea, vamos a tener más fútbol, porque si ustedes se dan cuenta, el partido pasado contra Perú, Colombia, Colombia no daba para hacer 5 o 6 pases, no tenía mucha posición de la pelota en el primer tiempo, vino a tener posición de la pelota cuando entró James Rodríguez, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Kiko, un placer saludarlo y gracias por compartir este rato de anécdota con James Rodríguez y el presente, proyectando el partido del día de mañana. ¿Sigue en Bucaramanga metido en el fútbol o no? ¿O está en receso? Sí, 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 yo trabajo aquí en formación, estoy haciendo un trabajo de formación con algunos jóvenes, trabajo por acá con el Inderbú también, y también me he hecho la pasadita por Valledupar, ¿no? Porque también tengo allá, tengo algunas cosas por Valledupar, organizar también, y obviamente, Javier, yo soy claro, estoy tratando de hacer los goleadores del futuro, o sea, trabajar mucho en la parte de formación, pero trabajar en la parte de hacer goles, enseñarles a hacer goles con trabajo, con trabajo específico. Es decir, lo que quiere es tener una escuela de atacantes, y de cabeza, Kiko, que bastantes goles de cabeza que hiciste. Sí, o sea, Javier, la idea es tener esos jóvenes de 13, 14 años, de irlos puliendo de una vez, y los trabajando, porque el alimento del fútbol es el gol, los partidos se ganan con goles, los torneos, los campeonatos se ganan con goles, y obviamente nosotros carecemos de hace mucho tiempo, si ustedes ven en los últimos años, yo he hecho un seguimiento, en los últimos años, los goleadores de nosotros han sido los experimentados, los veteranos, han sido los goleadores del fútbol colombiano, donde están las nuevas generaciones, entonces, yo tengo este proyecto, voy proyectando a eso, a trabajar a esos jóvenes de 12, 13, 14 años, enseñarlos a hacer goles, porque tengo muchos trabajos específicos de eso, de la definición dentro del fútbol. Qué bien, pues le estaremos haciendo seguimiento a esas camadas, profe Kiko, un abrazo, gracias por atendernos a esta hora aquí en Bloque Deportivo. Bueno, un abrazo a ustedes. Kiko, mándale una biblia a Tibaquirá, que la necesita. Amén, gracias, se la recibo. Kiko, Kiko, te quería hacer una pregunta, tu doble, tu conciencia, ¿de pronto nos podía servir un poquitico el profe Castel, para estar con nosotros haciendo en la escuela los goles? Ya Kiko se fue. Sí, claro, no le va a hacer pulir a Castel. Ya Kiko se fue, porque entendió que está Valentina, que hay cuatro cortes. Sí, sí, estamos más colgados que Sanchillo. Pero aquí queda otro Kiko pendiente, porque hay que hacer una noticia. No, gracias. 3.42 minutos, hacemos una pausa, ya llegó Valentine, estamos desde Barranquilla, mañana juega Mi Selección Colombia.